Decoraciones exóticas y artesanías surtidas provenientes de diferentes países de América Latina revelan que el dueño de este hogar tiene un vínculo íntimo con la región. Ese afecto empezó a fraguarse en la década de los 50 del siglo pasado. En aquel entonces, Huang Zhiliang entraba en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing al tiempo que China necesitaba formar a los primeros funcionarios diplomáticos que hablas en español. Así comenzó la estrecha relación entre el español y Huang. A partir del primer momento, entendí que aprendimos el español con el objetivo de promover las relaciones amistosas entre China y los países hispanohamerantes, lo que reviste gran importancia. Y además, me he dado cuenta que el español es un idioma muy bonito. Una frase de Federico Engels me impresionó mucho en la que dice El español suena tan suave como una prisa que sopra en el claro del bosque. Por eso, desde el comienzo, me gustó mucho ese idioma de Cervantes. Lo estudiamos con gran interés y mucho placer. En consecuencia, logré bastantes resultados positivos en el estudio. El primer país latinoamericano con el que Huang tuvo contacto fue Cuba, donde trabajó en la Oficina Representativa de Economía y estudió en la Universidad de La Habana. Como uno de los primeros diplomáticos chinos en el país, Huang tuvo la oportunidad de conocer a algunos grandes líderes cubanos, como Fidel Castro y Che Guevara, y de vivir muchos momentos históricos. Para mí, el 2 de septiembre de 1960 fue una fecha inolvidable en mi vida diplomática. Ese día, en la Plaza de la Revolución de La Habana de Cuba, Fidel Castro, primer ministro del gobierno revolucionario de Cuba, al declarar la famosa Declaración de La Habana, anunció de repente y en voz alta que Cuba estaba dispuesta a establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China. De repente, se produjo una aclamación estremecedora. Esa escena conmovedora siempre guarda siempre en memoria. Cuba fue el primer país de América Latina en el establecimiento de relaciones oficiales con China Popular. En 1985, Huang Ziliang asumió el cargo de primer cónsul general de China en Sao Paulo, Brasil. En aquel tiempo, el número de chinos en el país había superado los 100.000. De entre ellos, el 75% provenía de Taiwán. Según Huang, antes de la década de los 60 del siglo pasado, la mayoría de los chinos que residían en Brasil estaba política e ideológicamente muy confundida. Desde el extranjero, es posible sentir de manera más fuerte la importancia del ascenso de la patria. Según yo tengo entendido, tres acontecimientos hicieron cambiar la actitud fundamental de los chinos residentes en América Latina. Esos tres acontecimientos importantes eran, primero, la explosión de la bomba atómica china. Segundo, el restauración de todos los legítimos puestos de la República Popular China en Naciones Unidas. Tercero, el logro de 16 medallas de oro en la Olimpiada de Los Ángeles por los atletas chinos. Esos tres hechos históricos indicaron el comienzo del crecimiento del poderío de China y la revitalización de la nación china. Eso hizo cambiar prácticamente la actitud de la gran mayoría de los chinos residentes en el extranjero. Desde ahí, ellos se empezaron a poner de nuestro lado y sienten cada vez más predilección por su patria. Juan pasó muchos años trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Por eso, durante este proceso, tuvo la suerte de ejercer como intérprete para dirigentes chinos como Mao Zedong y Zhou Enlai en las reuniones con los huéspedes hispanohablantes. Juan fue testigo del carisma personal y el bun a ser diplomático de los líderes chinos. Vio con sus propios ojos el gran esfuerzo que hizo el entonces primer ministro Zhou Enlai para el desarrollo de la diplomacia del país. Al mencionar al primer ministro Zhou Enlai, es conocido de todos. Él dirigió inteligente y exitosamente el arreglo de los asuntos importantes, tales como las relaciones entre China y la Unión Soviética, las relaciones entre Estados Unidos y China y Japón. Pero poca gente sabe que él también hizo grandes contribuciones al desarrollo de las relaciones diplomáticas entre China y América Latina. No sé cuántas veces, él sostuvo conversaciones con los huéspedes americanos. Duraba desde el atardecer hasta las altas horas de la noche. Diría yo que él realmente fue uno de los fundadores de la amistad chino-latinoamericana. Trabajar como intérprete de los jefes del Estado no es nada fácil. La traducción debe ser precisa y sin errores. En su carrera como intérprete, Huang desempeñó su trabajo con éxito en numerosas ocasiones, pero también sufrió algunos fracasos. Yo podría contarle una experiencia muy amarga y fracasada mía. En junio de 1978, el rey de España, Juan Carlos II, visitó por primera vez a China. Yo serví de intérprete para la delegación. Antes, yo había tenido muchos contactos con los americanos latinos, pero ignoraba en sumo grado la historia moderna y la actuación interna de España. Por eso, cuando yo traducía al chino las explicaciones del señor ministro exterior de España, torpecé con muchas dificultades en la comprensión de los nombres propios de personas y lugares, así como algunos acontecimientos históricos. En fin, estuve en tremendos apuros en la traducción. Desde ahí, empecé a comprender para ser un intérprete o traductor lejos de bastar de tener dominio de una lengua extranjera. Hace mucha falta adquirir suficientes conocimientos sobre los países concernientes. Además de la diplomacia, la literatura es su otra pasión. A partir de 1964, Juan empezó a publicar obras. Él y su esposa son miembros de la Asociación de Escritores, y los dos realizaron varias traducciones y creaciones literarias. Entre sus obras traducidas y publicadas, destacan el señor presidente del ganador del premio Nobel Guadalemalteco, Miquel Ángel Asturias, la colmena del escritor español Camilo José Cela, etc. La diplomacia es nuestra profesión. La literatura, nuestra afición. A mi juicio, tanto la política y diplomacia como la cultura y literatura son aspectos componentes de un país que se complementan mutuamente. Por eso, en mi vida diplomática, no solamente tuve la suerte y honor de tener contactos con eminentes estatistas, como Fidelio, Raúl Castro, Che Guevara, Salvador Allende y otros. También aproveché todas las oportunidades para hacerme amigo o entrevistarme con eminentes literarios de América Latina, tales como el poeta revolucionario cubano Nicolás Guillén, el famoso novelista argentino José Luis Borges, el erudito venezolano Piatri Ustrar, así como el conocido novelista español José Camilo Cela. A mi juicio, mantener vínculos íntimos con ambos tipos de personajes ayuda mucho a la comprensión de los pueblos de ambas partes y promover las generaciones amistosas y cooperación entre países mutuos. La última parada en la carrera diplomática de Huang fue Venezuela, cuyo gobierno hizo una excepción y le otorgó al diplomático la medalla Francisco de Miranda, convirtiéndole en el primer embajador chino en recibir este honor. Según Huang, él tuvo suerte. La historia le dio la oportunidad de sumarse a la misión de explorar un lugar lejano y desconocido. Sin embargo, lo que le causa mayor alegría es que ahora, el barco de la amistad entre China y América Latina continúa avanzando. JBB, CGTN en Español.